Estamos con Jacqueline Centeno. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Con un poco de frío. Está frío, ¿no? Está raro el tiempo. Está raro. Nevando en toda la cordillera, piensa seguir así. Nos entusiasmamos con el carrocito. Sí, nos entusiasmamos. Queremos calor, queremos días lindos y no. Se entusiasmaron los chicos también con el carrocito el 21 de septiembre. Malos ecos llegaron a mis oídos de las estudiantinas. Ajá. Porque se hicieron en los colegios. Sí. Y no fueron bien cuidados. Sé de gente que salió borracha, vomitando en la puerta de la escuela, y eso no es bueno. Es preferible los directivos de las escuelas que dejen que las estudiantinas se hagan afuera del colegio, pero no en el colegio. Los colegios tienen que ser serios. Los colegios no pueden permitir este tipo de cosas. Se veían pasar los chicos con cajitas de vino a la estudiantina. ¿Cómo es la historia esta de las estudiantinas? Sí, bueno, en realidad lo organizan los mismos chicos. Es así, tal cual. Los chicos organizan, tienen distintas temáticas, distintos días. Y bueno, se hace en la escuela. Yo creo que adentro de la escuela tiene su lado bueno porque en teoría tendría que estar cuidados, precisamente. Si fuese de fuera de la escuela, esto que pasó, que es malo lo que pasó, sería tres veces, cuatro veces peor. Yo creo mucho en el tema este de las personas que son responsables de esto. Digo, si bien los chicos tienen distintas ideas, presentan, qué sé yo, vamos todos de flujo, vamos todos de negro, o distintas temáticas, que está bueno para que sociabilicen y se rompan distintos esquemas. También está bueno que las personas, digamos, desde el preceptor, director y todo, se involucren más. Es como que los dejan, bueno, quedan en sus manos, háganlo y pasen a bien. Entonces, eso es lo que queda de la estudiantina y quedan muchas quejas, obviamente. Muchas quejas. Sí, total. La gente comenta. Sí, sí, sí. No es que no se comentó, se comentó mucho y es una vergüenza que ocurre adentro de la escuela. ¿Por qué no sabe por ahí de las fiestas estas que se hacen fuera de los colegios, que se festejan los cumpleaños, que cada uno paga, que se les va la mano en las bebidas, que se les va la mano por ahí en las drogas? Yo he hablado en el primer bloque de la droga, que llegas a parla. Que está muy fuerte. Que la verdad que son muy pocas las herramientas que se tiene también para evitarlas o para, bueno, trabajar en ello. Pero yo vuelvo a insistir con el tema de la responsabilidad de los adultos. Pero de todo, ¿eh? Digo, nosotros somos los padres, los docentes, el directivo y los mismos alumnos. Bueno, me parece que tienen que empezar otra vez a trabajar, no sé si con las amolestaciones, porque nunca funcionaron las amolestaciones. En realidad, bueno, listo, llegué a tantas, viene mi papá a la firma. Pero sí por ahí en algo que sea ejemplar. Siempre insisto con el tema este de... Nosotros lo hablamos una vuelta en una escuela. No sé si lo... Porque no es una escuela de acá, sino que es una escuela de Neuquén. Donde las psicopedagógicas preguntaron, bueno, a ver, ustedes como padres, ¿qué creen que podemos hacer para que tengan un límite real, un límite real? Claro, claro. Una de las cosas que fue muy linda, que trabajaron en conjunto los padres, y que nosotros también participamos desde acá de Zapala, es que los chicos, digo, a ver, cometieron algo, no sé, qué sé yo, golpearon a un alumno o lo que fuese. Bueno, a ver, traeme un trabajo. En alguna materia, presentarlo, eso va a ir con una nota. Es un punto en lo que vos venís mal. Por ejemplo, un 4, no sé, en matemática, o lo que fuese. Uno para entusiasmar a los chicos, y otro para entender qué es lo que hiciste. Porque si vos trabajás en lo que vos hiciste, queda la esperanza. Porque no nos olvidemos que son chicos que están en proceso de construir su personalidad. Entonces, queda en el, a ver, yo hice esto, este fue el daño que yo generé. Si no pasa nada, si yo digo, bueno, cometí un error, bueno, esto lo cometí, te pido disculpas, pero no lo siento. No, no, seguro. Porque nunca entendí lo que realmente hice. Seguro. Entonces, creo que estaría genial empezar a trabajar en eso. Hacer que los chicos realmente tengan la cabeza ocupada en algo. No es la nada misma. Y esto que pasó en la estudiantina, yo creo mucho que está bueno que les den esa libertad de decir, bueno, están buenos de distintos colores. No, no, eso está bárbaro. Pero con el control que realmente se merece, porque es como que nos lavamos las manos. Bueno, ah, va la estudiantina, tiene que hacer esto. Claro, porque los padres también dejan a sus hijos confiados, que están en la escuela. Porque si es en un salón, o en común, o donde fuere, van a ser responsabilidad de los padres. Pero los padres se creen que son responsables, los directivos de los colegios, porque se hace en el colegio. Y después se escuchan comentarios, como los que se han escuchado, como para reflexionar y que no se repita. Comunidad educativa, padres y los docentes y todo lo que sea, porque nosotros como que nos desligamos un poquito. Nada pasó en la escuela. A ver, tiene que solucionarlo en la escuela. No, no. Somos parte de eso. Y como todo tiene que ver con todo, el 3 y el 4, acá en Zapala se hace la formación de ESI. Que eso también tiene que ver mucho con educación sexual integral. No ideología de género. Saquemos la ideología de género porque eso no va con ESI. Es educación sexual integral. Está bueno, se hace acá en Zapala. Y yo lo que invito a los padres es a que abran un poco, digamos, no se queden con cosas malas que se han hecho. Porque si es y se trabaja como se tiene que trabajar, esto funciona. La idea es aceptar al otro, ¿sí? Como el otro considere, digo, esto, vamos a lo real, a la sexualidad. Nosotros tuvimos una charla con una chica que nos contaba, él es un chico, pero se considera chica. Y nos contaba lo difícil que es enfrentarse al otro y las miradas del otro. Entonces, han llegado chicos a, no sé, a quitarse la vida, a estar en un estado depresivo. Es re difícil salir a un estado depresivo. Yo no soy psicóloga, pero esto lo dicen todos. Y bueno, la idea es eso. Digo, no llevarlos a ningún camino. Que ellos elijan como ellos sientan, como su corazón sienta. Y no solo eso, sino la violencia también. ¿Sí? Porque es mucha violencia. Y la neutralizamos. ¿Qué se va a tratar el 3 y 4? Es para generar acciones. ¿Cómo se trabaja con el alumno? ¿Van a entregar materiales? Es decir, que los padres que tienen dudas, que tienen problemas o no quieren que se le dé ese a su hijo, que vaya, que se interiorice. Sí, esto es para los docentes, pero cualquier duda que tenga un papá que no se quede con la duda en la casa y después, bueno, diga, no, no, no quiero que escuche, no quiero que participe. Participamos nosotros también. Y la mejor forma es golpear la puerta de preceptoría, de quien de la asesora o en el caso de primaria con la directivo. Y sentarnos y ellos nos tienen que dar una respuesta. Nosotros tenemos que tener la capacidad de responder, no de responder, sino de entender de esto. Hacen 12 años que se trata trabajando con Essie. No se ha llegado, digamos, a esto porque, bueno, los padres no, están como bastante, pero me parece que es tiempo, es tiempo de dejar de que esto avance. ¿Cómo te va a ir el folclore? Muy bien. ¿Cuándo nos va a bailar acá? Ay, cuando, en cualquier momento. Falta poquito. Bueno, gracias, Jacqueline. Muchas gracias a ustedes. Paso.